Como siempre es un gran gusto acompañarles, les saluda Karen Iterán y estamos listos para iniciar una nueva emisión de noticias del agro. Pero comenzamos en Brasil, donde el Ejecutivo ha confirmado la presencia del virus del mosaico leve del cacao. Más detalles a continuación. De acuerdo con el reporte oficial, el virus fue detectado en una importante zona cacautera al norte del país. Este virus invasivo afecta la vitalidad de las hojas y causa manchas en las vainas, lo que resulta en una disminución de la productividad de los huertos afectados. El Ministerio de Agricultura ha anunciado que está elaborando un plan para hacer frente a esta crisis. No existe una cura conocida para el virus del mosaico leve del cacao, por lo que las zonas afectadas suelen ser destruidas para evitar su propagación. Brasil, el séptimo mayor productor de cacao a nivel mundial, se encuentra ahora en una situación complicada. Revisamos informaciones en Europa, puesto que tras una reunión entre autoridades de cinco países que hacen frontera con Ucrania, se acordó imponer prohibiciones a las importaciones de grano ucraniano si la Unión Europea no extiende una prohibición que expira el 15 de septiembre. Veamos. El ministro húngaro de Agricultura afirmó que esta medida busca proteger los mercados locales. Sin embargo, el primer ministro búlgaro expresó su deseo de levantar la prohibición, argumentando que esto reduciría los precios de los alimentos básicos y ayudaría a las personas de bajos ingresos. Bulgaria ya ha aprobado un borrador para levantar la prohibición a partir del 15 de septiembre, y la decisión final se tomará en el Parlamento. La Comisión Europea ha anunciado medidas preventivas temporales que prohíben las ventas en estos países, pero permiten el tránsito hacia mercados no pertenecientes a la Unión Europea. El comisario de Agricultura de la Unión Europea ha recomendado extender la prohibición temporal para impulsar las exportaciones fuera del bloque. Continuamos en Europa, ya que la Comisión Europea ha decidido no renovar la autorización del ingrediente activo Dimoxistrovina en los pesticidas, debido a preocupaciones sobre la contaminación del agua subterránea. Según el reglamento de ejecución de la Comisión, los Estados miembros de la Unión Europea deben retirar la autorización de productos que contengan Dimoxistrovina antes del 31 de enero de 2024. Después del 31 de julio de 2024, estos productos ya no podrán utilizarse en el bloque comunitario. La decisión se basa en una evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que identificó un alto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por metabolitos tóxicos de ese ingrediente activo. Esta sustancia es ampliamente utilizada como fungicida en cultivos como cereales, bit y papa. Los agricultores deberán buscar estrategias alternativas de control de plagas o utilizar productos de reemplazo en el futuro. Nos vamos hasta Argentina, donde se siguen reportando pérdidas en cultivos debido a la sequía. De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, se han perdido 600.000 toneladas de trigo en todo el país. Pese a lluvias registradas en los últimos días, el escenario de sequía se mantiene. Esto ha llevado a que el 32% de los cultivos de trigo estén en condiciones regulares a malas, a pesar de que Argentina produciría un 30% más de trigo que en la última temporada. Esta sería la cuarta producción más baja de los últimos 10 años, si no hay un cambio drástico en las condiciones climáticas. La situación sigue siendo preocupante, ya que las lluvias han sido limitadas en el oeste y norte del país. En Ecuador, la grave ola de inseguridad que vive ese país está afectando al sector productivo. Es por ello que desde la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador solicitan apoyo del Estado en materia de seguridad. Veamos. Desde el gremio denuncian que productos como camarón, banano, cacao y pesca han registrado más de 500 incidentes delictivos en lo que va del año, generando pérdidas que superan los 5 millones de dólares. En entrevista con el productor José Antonio Hidalgo, vicepresidente de la Corporación, destacó la extorsión a remolcadores en un importante puerto, lo que impide la exportación de 400 contenedores de banano. El sector camaronero también ha denunciado asaltos e invasiones a fincas. Es por ello que enfatizan la necesidad de un mayor acompañamiento de las Fuerzas Armadas en los terminales, portuarios y zonas rurales. Así finalizamos esta ronda informativa y noticias del agro. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales donde nos consiguen como Agrotendencia. Se despide de ustedes, Karen Iteran. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!